Tengo el mejor landing Hostia puta Madreee Caemos antes que ellos, caemos antes que ellos aquí Si, si, si Y ese landing Se nota que era el otro, eh Si, si, si Mira donde se van, se van a... Bro, tenemos que subir rápido a montaña Voy estupeando esto Voy ¿Le ves? Mira, a la izquierda, a la izquierda en el este metal No los veo, estoy viendo Lo veo, lo veo, lo veo Le doy Le doy Le doy 3 2 1 100 Son malisimos Me ha dado, me ha dado bastante también Ah, de arriba, de arriba, de montaña mando Vale, vale pues Vale, vale pues Me bajan, me bajan, 59 Vale, vale Tenemos que irnos, eh Como es que si bajamos de aquí estamos... Pero nada, hay que aguantar aquí Hay que aguantar, si, si Cuida el flanco izquierdo Si, suben, suben, creo que suben, ¿no? Míralo, míralo Si, se han virado, se han virado Vámonos 60 crackles Bueno Tengo una bala de MR, ¿me puedes dar? AR, de AR No Ah, nice Esta, esta, se han virado, se han virado Tengo un tren, por aquí Hala Este es el Otro Vamos a ir por debajo del túnel Si, si Cuidado que no haya nadie Lo más es que han quitado la barandilla de metal dura Me va Eh Coño ¿Es un solo? Ah, no, atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Vale, pues no, 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 no He salido por el... Me ha hecho el maqui Me ha hecho el maqui Me ha hecho el maqui Vale, tíratelo Te digo para avanzar por aquí Pensad que era un solo No Disparan mucho por la izquierda también Viene por la espalda Aquí dentro hay metal, bro Ven Llegamos el metal de este spot Hazalo a lo primero, eh Pues yo quedaría picando aquí el metal, eh Si, yo te he quedado un poco Voy a tapar la 0, voy a tapar la entrada, voy a tapar la entrada Vale Le he tirado todo a ver ¿Por qué se tira? Está conectado En la D Un Biff ¿Lo podes llevar? Si Hostia, aquí podría haber oído alguien perfecto Que lo que se tira No ¿Tienes tampón? No Uff, jodido, eh Damage Eso sí que es más jodido Puse un Joder, qué pereza, tío No, no posean Joder, la de la izquierda Putada, eh Eh, ¿qué tiro? Estamos todos Es que vamos tan tarde que vamos al board Vamos a hacer un medkit Vale, tírate el medkit y me tira un plazo, ¿vale? Para curarme yo y curarte tú Ya está, dale Buah, drift, segundo Estoy bien Probable Incluso subir, no, no, subir es imposible Voy a coger sin pie, antes de que agarre a la izquierda Ahí No le disparo, eh No Pero hay que irse de aquí, bueno, fíjate esto ya Cuidado, me apunta Vale, voy No te veo, no te veo ¿Qué cojones? No te veo, bro Hola Vale, sí, ahora, ahora No me sabes en mi mapa y me rayo, bro Tengo que ir mucho por el mapa ¿Quieres fiar la Zeeplay? No, subimos a la isla No, subió Vale, vas a subir A lootear, por lo menos, ¿no? ¿20? Déjales la, esta Sí, sí, yo no quiero nada Joder, primo Es que, que nos quiero pillar la isla, subnormales ¿Quieres curas? Mira la máquina, mira la esta de abajo para cambiar la as-stab, ¿vale? No Voy a meterme para que tarden menos Le interfieres y eso no le va a gustar ¿Qué te interceden? Nada, lo han intentado, el predate, pero... Sí, no, se saldrían Cuidado, eh Vale, estoy holdeando, le estoy holdeando Le voy a dar mucho a uno ¿50? Nice ¿Quieres buscar por diferentes lados? ¿Cuál revienta bueno ahí, eh? Vale ¿Venta? ¿Buena? ¿Estoy contigo, Alex? ¿Estoy contigo? Tira el praises, tira el praises, eh ¿Dónde está? No, no vas a dejar de buscar, normal Es que no sé para qué nos buscan Vale, intentadlo Bueno, nos ponemos sin insta, ¿eh? Nos ponemos sin insta, ya Pero a mí me renta que se vayan ellos primero Cuidado la piedra, que no tengo nada Bueno, ahora es que te podes tirar desde el par Llego a 46 Mira No Ni nada No Hostia, tú Vamos rápida, zona Ven, pillamos el path Sí, sí, ahora lo voy Voy a pedirme una R automático Vámonos ¿Dónde está el path? Aquí Vamos izquierda Sí Tenemos que meter full medio, eh Bro, ahí sería la mejor posse No, 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 no No, no, no Esto ven Y ya es raro Primo ¿Qué hacemos para curarnos? Aquí enfrente hay unas frutas Que podemos echarnos ahora ¿Dónde? Cuidate ahí, un segundo Cuidado, hay gente enfrente Uno viene de tormenta Estoy viendo Se han tarpeado todo Hay minis, esos minis me incunden demasiado Aquí a la derecha hay gente A la derecha hay gente Cuidado No me ha dado a mí el flash Ah, sí Sí, está Vamos ¿Cómo es el match? Casi full todo Yo voy Y esta piedra Yo voy 4 y medio 4 con esto Y 4 y medio Venga, que está ya Zona de puntos Esta es la zona que ya nos interesa Buah Que bien Mira esa posse Mira esa posse Coge un poquito de altura aquí Bro, nos ponemos a esa altura Y subimos allí Olnyx, mira Nos ponemos a esa altura Y subimos allí arriba Vale Tante aquí al lado, eh En una base Voy a romper aquí Tipo, nos subimos por aquí Cogea, cogea Ya estoy andando atrás Vale con dash Yo miro atrás, eh Tú miro atrás Venga, voy a subir Venga Venga, voy a subir ahora Allí arriba Vamos para arriba Nice Coño ¿Me subes arriba? Pues si guardes Los dashes para luego Si Creo que nos pongo con un dash Si, pues mira Si tira para Sur Vamos a instar Si, si Vamos a hacer hasta high Bro Esto aquí Coño No Guay Esto se les están jodiendo Cracket Me llevas a kill ¿Muerto? Nice Vale Pues como lo hacemos Esto sabes como se hace Se ponen rampas para arriba Y como tenemos los dashes Luego ya nos ponemos a head Tú sígueme Yo te sigo, eh Completamente Me he hecho hasta Me he hecho hasta A mí si quieren hacer high Ahí esos, eh Sí, esos no se están mirando A full Mira, se baja, se baja ¿Qué hace? Hay que splackear Ahora abajo por mate Hay que splackear eso Sí, sí Yo te sigo completamente, eh Aguanta Tenemos max high Hasta que nos tiren Sí, sí, sí Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Bueno, guarda el material Que sí, que sí Podemos talpearla así Como si fuese una escape A la que nos tiren Te aviso Vamos, sí Te vas a dar cuenta Te voy a montar Si, si, si Bien pegado a ti, ¿vale? No dispares Sí, sí, sí No disparen Hay que disparar Sí, sí, sí Si puedes subir un layer más Exacto, bro Qué barbaridad Como salga bien esto Toma, toma, toma Mucho, mucho Muchísimo Y para atarpearla entera, bro ¿Tienes medkits? Sí Hago yo la medkits Dame los minis Dame los medkits Que tengo Sigue para arriba Esa es No se van a catar Nadie va a mirar high Seguro que nos la teria Un tío random No se cata, no se cata Dije que subirá un poco más Claro A ver, ¿para dónde va? Van a dar un weapon Va, ya está, bro Tengo 300 de madera, ¿eh? O sea, nos da para atarpearla entera Vale, te bajas tú Y me quedo yo haciendo medkits O bajamos los dos Me voy a jodió, me voy a jodió Vale, y yo me quedo haciendo la medkits, ¿no? Vale Sí, pero te tienes que girarle Y el otro high está formado Yo me tiraría los dos a la cabeza Buah, pero... Aseguramos más tops haciendo... No, porque es que Si Olnyx... Escúchame, si... Toma, toma, pilla, pilla Si Olnyx baja Le vas a beneficiar la medkits a los de high Entonces yo puedo hacer la medkits bien Aunque sea solo un medkits de dos plases Pero... ¿Cuándo vas a bajar, tú crees? ¿Qué tienes de cura? Dos plases un medkits Tengo al parte de él Sí Bueno, es que es poco también, ¿eh? Ya Y hago el rentagrifiarle Sí, es verdad ¿Qué coño? Vamos a bajar y desfaitamos Todo al 100 de madera Claro Nos tiran ¿No? No, no, no nos tiran No, ha sido una vela suelta Sí, 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 sí Todo hecho esto, ¿eh? ¿Te imaginas que nos morimos Con el uso de la fruta? No No, imposible Tiramos un dash para arriba, si no O nos tiramos un dash antes de caer Porque se quita la fruta ¡Brio, tira la fruta ya! Tira la fruta ya Y tira un dash para arriba Sí ¿Editos esto, eh? Edito este, edito esto Le caigo, le caigo en la boca, ¿eh? La cabeza, la cabeza La cabeza ¿Bueno? Conmigo, conmigo Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Tengo 6 plases Aquí, toma, toma Dale, plátano Vete, 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 vete Vete, vete, vete La ganamos, la ganamos, está ganada esto ya ¡Vamos! ¡Qué partidaza! ¡Madre mía! ¡Qué partida, bro! ¡Hostia puta!